buenas tardes buenas tardes amigos aquí empezando a echarle ganas el hombre que ahorita me subí al carro el tocayo y que dijo que trae menos climita y no hombre pues a todo dar a todo dar es mejor con climita ahorita con este frío y se me vino a la memoria una vez un amigo que era muy miedoso para subirse al avión y para acabar de fregar la primera vez y se fue con un amigo que ese amigo si había viajado ya y entonces este para no ponerse nervioso mejor nomás se subió al avión y se durmió de volada se durmió para que no le diera miedo el viaje oiga pues se resulta que de volada empezó a acudiarlo bien fuerte el compañero ahora le voy despierta 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 no me dijo no la joda dijo despierto me pongo nervioso me da miedo así voy tan a gusto dormido por eso güey pero es que ya llegamos a la chingambre dijo me hubiera dicho que estaba cerquita menos hubiera venido a pie porque salido bien pronto salido bien pronto la llegada chingada el avión ay eso de mi tío pilo también se lo este me acordé ahorita de hace muchos años mi tío pilo porque le tocó al pobre la misma suerte que yo duró bien poquito casado con mi tía lupe la pelona este se le hizo yo creo que muy pelón para mantenerla oiga la cuestión es que duró muy poquito casado oiga y luego al tiempo que estaba la temperatura así como ahorita este friazo que está haciendo ahorita y se encontró a una señora que ya tenía varios meses que se le había muerto el esposo y le dijo la señora mi tío pilo oiga pilo pues con la novedad que se nos vino esta temperatura dijo que pobre pájaro dijo el que no tenga nido y dijo oiga dijo pues lo mismo digo yo dijo pobre nido el que no tenga pájaro esta vez friazo un cabrón a un grau a un grau ya no hago un grau que freuese a dos también yo que huela chinga no ahorita que me sin la bañadita de avión nomás la salita y el motor No, que huela a bregar Con agua bien tibia Me di la bañadita Pero sí, pues Sacándole, sacándole Porque huela a bregar ¿Cómo la arriesgo, mi loco? Ay, carajo ¿Por qué no te levantaste a reñar las vacas y todo? Oiga, pues me levanté temprano Porque todos los días me levanto Nomás dan las seis y media Nomás dan las seis y media y para arriba Este Y me levanté, poné el agüita para el café Y luego ya cuando estaba hirviendo Le dije al Juani, oye Juani Pues con la novela que ya está hirviendo el café Dijo, chihuahua Dijo, ahorita siento que Ahorita me siento más a gusto seguir acostada Que hacer el café Le dije, oye, le dije Pues ahora me animaré a hacerlo yo Este, y no, así, no, así se levantó Así se levantó y lo hizo Este, pero que fue la bregada Ay, no, hombre Y luego que yo creía que era en seco el asunto Que estaba seco No, hombre Que estaba el agüita en su fuerza Hijo de la verdad Eso, ma No, dije Elisa loco Elisa loco Como quiera me fui a Acharle de almorzar al becero Oye, pero hubieras prendido la camioneta Este pie de mes, güey Pues sí, pero se congela el gas Ah Sí, porque se congela el gas Muy frío La vez pasada, así me pasó La prendí Y la saqué para el camino Y la apagué para cerrar la puerta Y donde me fui a prender Por donde pasada el gas A borrar el hielo No, ahora ya lo quiso prender Y luego para acabar de fregar Se fregó la pila Se gastó la pila Sí, con el frío se chica Oye, oiga, pues no Como quiera Este, me fui a Me vine aquí por dentro Por el sendero Y me fui a ordeñar Y ya me lo sacaba Siete litros de leche Maltó muy poquito Para sacar los siete litros de leche Y luego Me fui a echarles agua Y me vine Y si fue la bregada Y con el pensamiento De que Ay, cabrón Dije La bañadita Pero no Ya me aprendí muchísimo Muchísimas clases de baño Me aprendí también El baño de la tía Lola Que fue nomás la carita Y la cola El otro es el de avión Sí El de avión Es nomás la salita Y el motor Y hay uno Al estilo torero Nomás las orejas Y el rabo Y vuelan Díganlo Hombre Me mandó El amigo Juan Valdez Ah, que por cierto Un saludito muy especial A mi amigo Juan Valdez Hasta las puentes Porque Le quiso dar ese Esa plaga Ese enfermedad Que anda O más no sé La cuestión Porque se puso malito Pero no Ya le está echando ganas Ya le está echando ganas Y está más recuperadito Recupérese pronto Mi amigo Juan Valdez Saluditos hasta ahí Hasta las puentes A toda su familia Oye, Pilo Todos los chistes Que dices tú Le los están escuchando A los demás comediantes Para copiártelos ¿Sí sabías? Sí, no hombre Pero yo también Ya me estoy copiando De vez en cuando Y uno que otro Ahora el chulo El martes El viernes Dijo uno tuyo Muy padre ¿No te acordaste? No ¿Cuándo fue? Ahora Ahora que estuvo Con el Con Paco Ah, con Paco Con Paco Chau Con Paco Chau ¿Cuál sería? Oye, Pilo No me acuerdo Se me hace que me dormí No, todo muy bien bonito Y creo que el sábado Creo que el sábado Vuelven a salir otra vez Vuelven a salir los mismos Repetición Sí, vuelven a repetirlo Mándale saludos a Paco Ah, saludos Saludos A Paco Chau No, se avienta Se avienta El cabrón Se avienta Y el chulo Pues es Paco Zaval Ah, chulo Sí Saludos a los tocayos Paco Y pues yo también Y pues yo también Soy Francisco Nada más que a mí En lugar de Paco Agarraron de decirme Jaibo Y Javi No, porque también Soy Paco Pilo, que le mande saludos A la raza de San José Ah, sí ¿Qué juntan las placas Pilo, dice? Ah, no, hombre Pues si al cabo del rato Me voy a poner el tapabocas Con el tapabocas No como placa No, hombre Dije, no Las dejé descansar Y ya Sí, gala Ah, muchos saludos Muchos saludos A toda la gente ¿Y dónde me dijo? Este, tomar saludos A la gente de General Treviño Y la gente de Dallas, Texas Ándele No, hombre Pues muchos saludos Muchos saludos A toda la gente Que me está viendo Ah, saluditos Al primo Rafa Al primo Rafa Y al primo Memo Cárdenas Y a todos A la prima Cota Cárdenas Y todos Hermanos Todos ellos Y saludos Al primo Rafa Que siempre me regala Dolaritos, hombre Y no le mando saludos Ahora sí, primo Primo Rafa Saluditos Y al amigo Chuy Lomas Chuy Lomas Que me ha hecho también Muchos regalitos A todos Muchos regalitos A todos los que A todos los que me regalan Saludos ¿De dónde vas, Pilo? Ahorita con este frío Ay, hijo de la brega Pues al rancho Los Olivos Al rancho Los Olivos Hijo de la brega Ay, pachanga, Pilo Sí, pachanga ¿Un cumpleaños El señor o qué? Yo creo que sí Porque la posada Se ha pasado Bueno, ojalá que sea cumpleaños Sí No, muchos saludos A toda la gente A toda la gente Que me esté viendo Muchos saludos A mi primo Lacho Santos Salazar Ya pasó Ya pasó De amigo A primo Ahora es mi primo Lacho Santos ¿Por qué, Pilo? ¿Se agachó alguna prima tuya? Sí Pues nomás de vista No, nomás de vista ¿Quieres ser familia? Sí ¿Quieres ser familiar? Sí Le dio tentación Ser primo mío Así como tu hijo Tito Mi hijo Tito ¿Qué dijo? Quiero que seas mi apá Yo quiero que seas mi apá No, me dijo Yo también quiero que seas mi hijo Tito No, muchos saludos A toda la gente ¿A quién más, hombre? Me dijeron Que les mandaron Ahí te va, Pilo Dice La gente, bueno De Chihuahua, Pilo Que saques la Cheves Dice Omar Torres No, ahora se me están tocando Más un dulce y eucalipto Pilo Del país de Salvador Te manda salud ¿No, eh? Pilo, un dulce y eucalipto, Gaby Gracias Pilo Del país de Salvador Del Salvador Te manda salud Saludos, saludos Allá para todo El Salvador Para todo Este Tampico Tantoyuca, Veracruz Este Tijuana Para San Antonio San Antonio, Texas Saludos al amigo Rulli Hasta Cali Amigo Rulli Rodríguez Consuelo Mendoza Pilo Que es tu fan De California Ah, sí Saludos aquí En la Consuelo Mendoza Sí Ándele Hombre, y muchos saludos A todas las patys A todas las patys del mundo Como dice el mesero Claro, claro Que le mandan A una paty de Guantelén No, a todos los patys del mundo A todas las patys del mundo A que no se diga mal A que no se diga mal A todas las patys del mundo Dice Oscar Morales Morales Dice que mantes un saludo A la raza de Montemorelo Saludos a todo Montemorelo Hombre, pues por Montemorelo Tengo vida Y ahí era el doctor Que me desenpanzó Cuando estaba Cuando apenas pesaba Unos dos kilos y medio Tanto que Se me vienen ocurrencias Que antes de bañarme Me da nervio Y hice tantito La popó Oiga, pues donde Empecé a A sacar el rollo Para limpiarme Esta mano derecha Este, como ha tenido Muchos accidentes Este, oiga Pues no quería macizar Para limpiarme Oiga, y entonces Entonces se volvió A sacar otro papel De nuevo Pero con la izquierda Oiga, con la izquierda Que aún no estaba Tan ganosa de limpiarme Porque hacía 69 años Más de 69 años Que no me limpiaba Con la zurda Oiga, y me limpié Con la zurda A un México A la chinga No conforme Con limpiarme Ya me lo metí El papel para adentro Ya le daba Madre Que la primera vez Que me limpio con ella Y con qué ganas Me limpió La cabrona A diestra Hasta a diestra A un México A la chinga Dije, mira Esta zurda cabrón Ahora está más fuerte Que la derecha No, esta pobre cabrón Como ha trabajado Toda la vida Y se te mandan saludos De Coahuila, Pilo Este Hugo Tapia Ah, saludos Saludos Al amigo Hugo Tapia Saludos Saludos a toda la gente ¿Cuándo vas para Reynosa Tamaulipas Te lo dicen? Ah, saludos Saludos A todos los amigos A todos los amigos De Linares A todos A todos A la gente De Talavertería San Ángel Ah, sí A ver cuándo vamos A ver cuándo le echamos La vuelta Ya de tener ahí Una funda o dos No, muchos saludos A toda la gente A toda la gente Que me esté viendo Saludos Y ahí dispensenme Que a ver Si para cuando tengas Unos 99 o 100 años Me pongo diestro Y mandar saludos Alguien son Sufogondar saludos Bueno, me da bastante gusto Que la gente me aprecie Y saludos a todo el mundo Saludos